Científicos turcos han desarrollado una técnica para obtener saliva con un enjuague bucal para las pruebas de COVID-19, una alternativa a la molesta extracción de muestras de la nariz o la garganta con un bastoncillo y que además es más precisa. Según explica el doctor Tanil Kokagov, director del programa de la Universidad de Azibadem en Estambul, esta técnica usa las gárgaras en lugar de tomar muestras por la nariz para diagnosticar la COVID-19 y así la sensibilidad del test, dicen que aumenta unas 20 veces. El método consiste en diluir una pastilla de un concentrado molecular en un tubo de agua con el que el paciente realizará un enjuague bucal para recoger la muestra del test. Luego los microorganismos se van a concentrar alrededor de las partículas de polímero, sacan la muestra con una jeringa y la introducen en un test de COVID-19. Los científicos aseguran que mediante gárgaras se recoge una mayor muestra de fluidos del paciente que mediante el raspado nasal de otros test de coronavirus. Además permite una menor exposición de los trabajadores de la salud que realizan test de COVID-19 debido al menor contacto con el paciente durante la prueba.